Me siento en el cielo y en el suspiro despierto se termina mi sueño Al bajo de tu pantalla, eres tú, el mejor de mi vida Eres tú, el mejor de mi vida, eres tú, el bajo de tu mamita Eres tú El sol, el mejor de mi vida El sol, el mejor de mi vida